Yo sé que el deseo de tu corazón fue tener tu hogar, tener tus compañeros y tener tus hijitos. Ya le compro ropita a los bebés. Así que vamos a comenzar con el hermano Eugenio, que nos va a tener un especial. Y mientras se canta este especial, la jovencita Adai, ella va a traerle un obsequio a Carolina. El número 7 Yo estoy seguro que te le preguntamos a Dios cuál es tu experiencia conmigo. Si debería ser tu experiencia conmigo.